Muy buenas tardes Castilla y León. Hoy estamos de enhorabuena por muchas cuestiones. La primera, si me lo permiten, y vamos a ver imágenes de ello, por una nueva edición de, dentro de nuestra comunidad, de liderazgo en turismo de interior. Además, este año ha crecido un 6% en viajeros respecto al año anterior. Una nueva edición de Intur, un 5,5% en pernoctaciones. Hoy, en esa inauguración de Intur, imágenes a las que corresponden a dicha inauguración, la Junta ha destacado además la apuesta por profesionalizar el sector. Para contarnos lo que ha dado de sí, este día de inauguración y esta nueva edición de la Feria de Turismo Interior de Intur, está nuestra compañera Patricia Andújar, en directo, desde la Feria de Muestras. Patricia, el recinto de la Feria de Muestras. Buenas tardes Cristina, os saludamos, saludamos a toda Castilla y León desde esta Feria Internacional de Turismo de Interior, donde, bueno, como ya es costumbre, aunque es ya la vigésima edición, ya es costumbre que se den cita aquí empresas, profesionales del sector del turismo de interior, instituciones públicas, que lo que hacen es proponer, hacer propuestas de todo tipo, gastronómicas, planes de viaje, de fin de semana, familiares. Y en este viaje, que se puede hacer por todo este pabellón gigante, en el que se pueden ir viendo distintos puntos significativos, también llegamos al de Castilla y León, donde las nueve provincias de nuestra comunidad también muestran sus mayores atractivos. Y en ello estoy yo, porque por aquí me voy a encontrar con unas personas muy simpáticas, unos peregrinos y unos templarios. Me voy a colocar a ver por aquí, porque estáis un poco de representación de la provincia de León, de la zona de Ponferrada, Templarios, ese castillo. ¿Qué mostráis aquí? Bueno, nosotros representamos la ciudad de Ponferrada, el Camino de Santiago, por lo menos yo lo que represento, bajando desde la Cebo, pasando pueblos importantes, como puede ser la herrería de Compludo, Molina Seca, Ponferrada, donde tenemos el castillo, que es para eso nacieron los templarios. A ello voy, a ello voy, porque también están los templarios por aquí. Sí, los templarios de Ponferrada, de la fortaleza templaria, para proteger a los peregrinos a su paso por la ciudad y guiarlos de camino a Santiago. Bueno, primer día, pero la gente ya se ha acercado, ha mostrado interés, ¿verdad? ¿Los ven también ataviados? Sí, sí, les encanta, sobre todo gente de fuera, del extranjero, preguntando, hábitos de información, con muchas ganas de ir por la zona y fantástico. Bueno, muchas experiencias que se pueden disfrutar y se van a poder disfrutar en estos días y que nosotros vamos a mostrar en directo esta tarde. Experiencias de todo tipo, os vamos a mostrar en stands que os van a sorprender y también hasta un concurso de cocina, o sea que fijaros. Bueno, eso sí que nos gusta, compañera, que no sorprendas, que sorprendas a todos los telespectadores. Esa noticia donde Castilla y León, un año más, se posiciona, lidera ese ranking de turismo interior. Cuestión que, bueno, pues no se enorgullece como esta tierra, que tiene mucho y mucho que dar, mucho bueno y mucho que dar. Vamos ahora a las nevadas, porque ayer hablábamos de Soria y de Burgos y ahí tienen imágenes de León. Hoy le ha tocado a León. La nevada no ha sido muy abundante, pero sí ha caído en cotas bastante bajas, alrededor de los mil metros de altitud. Mañana la borrasca se retira hacia el sur, por lo que tendremos más claros y menos precipitaciones. Solo llegarán a últimas horas a Ávila y Salamanca. Lo más importante, las heladas, que esta noche sí serán generales. De todas maneras, abundará en ello nuestro compañero Andrés Gómez en sus minutos sobre las previsiones de este fin de semana, de mañana viernes y del fin de semana. Y ahora les propongo que escuchen y que vean lo siguiente, y luego les diré el porqué. Los infiltrados. Dann ergeben sich Chancen. Attentate, fingierte Terroranschläge, gelegentlich sogar ein Staatsstreich. Krieg, ein Sport für Zuschauer. Dann legen wir mal los, ja? Richard Roper verkauft Waffen in Kairo. Mitten im arabischen Frühling. Ich will sie in diese operación einschleusen. Schön sie zu sehen, Mr. Roper. Ich bin der Nachtmanager. Sie werden da so tief drin. Bueno, pues esta serie, esta película, Los infiltrados, su banda sonora ha sido premiada con un Emmy. Pero hay más premios internacionales para nuestro Salmantino de Pro. Tenemos, para el señor Reyes, tenemos a Ester Bermejo. Ester, desde Salamanca. Muy buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. Sí, esta música que estáis escuchando y que he pedido a nuestros compañeros de realización que nos la pongan, es por la que nuestro castellano y leones, este Salmantino, Víctor Reyes, le otorgaron, consiguió el premio Emmy, a la mejor banda sonora, por la serie El Infiltrado. Pero no para ahí, no deja de recoger premios internacionales. El día 17 de noviembre, hace muy poquitos días, en Los Ángeles. Otro nuevo reconocimiento. Y el próximo lunes estamos esperando que consiga otro en Inglaterra. Nosotros vamos a rendir nuestro pequeño homenaje, porque mañana en Salamanca, sus amigos, familiares, compañeros de profesión, le rinden uno mayor, claro está. Y Salamanca le concedió la estrella de la cultura. Ahora, esta tarde sí que os digo que sería bueno que me acompañéis en este pequeño reconocimiento que le hacemos nosotros también desde el Vamos a Ver. Claro que sí, ahí nos unimos, decías Esther. Luego nos vemos, gracias compañera, porque estamos en la obligación desde esta casta retubecil y desde nuestro programa vamos a ver en hacernos, en sumarnos a ese homenaje, a uno de los grandes exponentes de esta tierra de Castilla y León. Más allá de lo que son, no solo nuestra comunidad, sino nuestra geografía nacional. Y ha triunfado, ha entrado por la puerta grande de los premiados, esa banda sonora de los infiltrados y otros muchos premios. Víctor Reyes. Eso será en unos minutos. Ahora saludamos a Beatriz Casado, que ella, bastante diferente al resto de nuestras compañeras, va a hablarnos de comuniones, así como lo escuchan, como lo oyen. Beatriz. Cristina, buenas tardes. Nos encontramos aquí cerquita en el Hotel La Vega, porque este próximo domingo 27 de noviembre se va a celebrar la cuarta feria de comunión. Sí, ya sé que estás pensando que igual todavía es un poquito pronto para pensar en las comuniones, pero lo cierto es que ya hay que ir organizándolas, porque si no luego a los papás les pilla el toro enseguida. Hay que venir aquí a este Hotel La Vega este próximo 27 de noviembre, porque pueden salir con la comunión ya totalmente organizada, desde, por supuesto, el banquete que lo pueden celebrar aquí, hasta el fotógrafo, los vestidos de comunión de niño y de niña, los viajes, los regalos, los dulces. Bueno, que los papás que vengan aquí este fin de semana, este domingo 27, pueden salir, Cristina, como te digo, con la comunión ya hecha de arriba a abajo. Luego te doy todos los detalles. Más detalles, claro que sí, gracias Beatriz, desde luego que los seguidores habituales de este programa no se perderán detalle, que están avisados de todo, incluso de cómo nos adelantamos a las fechas de la comunión. Sí, sí, así como lo contaba nuestra compañera Beatriz. Más temas, más actualidad. Ah, claro, antes de más actualidad y más noticias, nuestra cocina. Jesús Anabria va a estar en unos instantes y nos va a realizar pasta con perlas de azúcar. Hoy una receta más que dulce. Ahora sí, sumario. Si aún no han pensado qué hacer este fin de semana, les proponemos unos cuantos planes. Teatro, conciertos y espectáculos para que no se aburran nada los próximos días. Y hablando de espectáculos, les presentamos uno. Nos visita El Burlesco Malandrín. Música, movimiento, danza, monólogo y mucho, mucho color. No se lo pierdan. La nieve ha llegado a Castilla y León. Ayer fue el turno de Burgos y Soria y hoy le ha tocado a León. Andrés Gómez nos adelanta la previsión meteorológica para estos días. Música, movimiento, danza, monólogos y mucho, 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 mucho. Música, movimiento, danza, monólogos y mucho, 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 mucho. Esta tarde nos vamos de viaje y lo hacemos a un lugar muy especial. Nos trasladamos a Guinea Ecuatorial porque allí se encuentra el exfutbolista Benjamín Zarandona. Hace unos días nos visitaba para hablarnos de su proyecto más solidario, el orfanato de Malabo y de su ayuda a los miles de niños afectados. Música, movimiento, danza, monólogos y mucho, 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 mucho. Música, movimiento, danza, monólogos y mucho, 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 mucho. Bueno, pues con eso queremos arrancar esta tarde de jueves. Y vamos a establecer una línea directa con Malabo. Castilla y León, Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué les digo esto? Ahora van a comprobar por qué. La cocina Maricruz, la salsa de modica, ven aquí, que vamos a ver la que preparamos aquí. Bueno, estas imágenes corresponden al pasado 10 de noviembre. Estuvo la religiosa Maricruz junto con Benjamín Zarandona. Cocinaron, ¿eh? Así, sin más. Nuestra religiosa nos trajo... Nos comprometimos con ellos a lo siguiente. Escuchemos. Nos vamos el 22 de noviembre, para Malabo con ella me voy, y el 25 hacemos la presentación en Guinea Ecuatorial, porque hay patrocinadores de Guinea Ecuatorial. Y ya llevamos a los niños y hacemos un estreno con los niños, inaugurando todas las puertas. Tú toma agenda, te doy yo papel, lápiz, lo que quieras. Sabéis que tenéis una conexión en directo con los telespectadores que están deseando de ver ese momento, de verdad que lo van a celebrar vosotros desde Madrid. El 22 os vais, y el 25... Lo hacemos en Guinea. Lo hacéis en Guinea, y eso sí ya... Hombre, a lo mejor... Os mandaremos alguna grabación. A ver el equipo técnico, claro, claro que puedes venir luego con la grabación. No se puede hacer esto un Skype... No se puede hacer algo, hombre. Y serían los mejores, ¿eh? Serían los mejores. Bueno, dejaba ese razonamiento ahí... Oye, estaba igual vestida, ¿eh? Me estoy dando cuenta que esto parece un uniforme de vamos a ver. Bueno, es que hace mucho frío y nos subimos el cuello. Que hablaba yo de vía Skype, pues efectivamente, tenemos compañeros esas imágenes, esa imagen en directo con Malabo. Sí, bien, por todos los compañeros, por el equipo técnico. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, buenas tardes. A ver, ¿me escucháis bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, sí, muy bien. Bueno, veo, Benjamín, que no solo estás con la directora del orfanato, con Maricruz, sino que tienes ahí también, ¿eh? A la hermana Rosemary. La hermana Rosemary. ¿Eh? Que le encantan las espinacas, le encantan. Hay que les dar un dato de espinacas. Como a Popeye. Bueno, buenas tardes. No he escuchado bien el nombre, no sé si mis compañeros arriba. Rosemary. 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 Bienvenidos a todos, a Castilla y León, a Vamos a Ver, que estoy feliz de tener esta conexión y que estamos deseando, Benjamín, ver imágenes de vuestra llegada a Málaga, a ese orfanato. ¿Cómo os recibieron? Vamos a ver imágenes, a ver, de vídeos que nos habéis hecho llegar. Vamos a ir viendo. Hola, España. Hola, España. ¿Cuántos años tenéis? Sí. Muy bien, ¿dónde estamos? ¿En qué ciudad? En los orfanatos. ¡Los orfanatos! Muy bien. Bueno, Maricruz, Rosemary, Benjamín, que me les traigo a todos. Son para comer. Esta mañana ha sido un día, sí, esta mañana ha sido un día muy bonito. Como has visto, vamos a hacer mucho una cosa de baile, hemos inaugurado unas placas de metal de rato, y la verdad que ha sido un día estupendo y extraordinario. Y además, esto queda gracias a todo el mundo, a todos los niños, al cariño que nos dan, a Maricruz, y a todos los patrocinadores, porque gracias a ellos, la verdad que nos pueden hacer un acto interesante y bonito. Bueno, en lo que nos lo vas relatando, Benjamín, gracias a esos vídeos que nos habéis enviado, nada más producirse esas placas, esa inauguración con esas placas de metal de rato, estamos viendo cómo bailan y cómo celebran. Bueno, qué ritmo le llevan en el cuerpo, ¿eh? A ver si podemos escuchar. A ver. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sí, muy bonito ha sido todo esta mañana. Hemos hecho ahí un concurso de baile, a ver quién bailaba mejor, y le hemos dado ahí un balón de fútbol que les encantan los balones. Y ha sido un acto muy bonito, de muchas sonrisas y muchísima alegría para los niños y para todos nosotros, evidentemente. A ver, comentadnos a los telespectadores de nuevo, Benjamín, ¿cuál ha sido esa inauguración, esas placas que habéis colocado en el orfanato? Bueno, pues hemos, con el presupuesto de cariño de este año, hemos estrenado tres placas. Una es la capilla, otra es la de la directora Maricruz y Bacha Confianza, y la tercera es el comedor de las hermanas, donde comen ellas. Y en ese acto hay un pato. ¿La tercera? Sí. ¿La tercera? La tercera es el comedor de las hermanas, donde comen ellas. Ahí donde se ha realizado absolutamente todo. Bueno, Maricruz, ¿dí algo? Pues nada, que estamos muy contentos. Los niños, las hermanas, los personas que trabajan en el centro, estamos muy contentos. Porque la alegría que transmite Benjamín, porque ya era el orfanato. Bueno, nosotros estamos felices, de verdad, Benjamín, de haber podido cumplir con esa promesa. Primero, te quiero dar las gracias a todos los espectadores de Castielo que nos están viendo. Gracias a ti, gracias al programa, porque la verdad que nos estáis apoyando bastante, demasiado. Os quiero dar las gracias, mandaros un beso muy fuerte, desde aquí, desde Malabo. Quiero dar las gracias al Hotel Magno Suite, que es el hotel donde estamos aquí ahora mismo, porque tiene una gran conexión de wifi, gracias a José Luis y a Joshua, de verdad. Porque sin ello no ha podido ser posible esta conexión desde aquí, desde Guinea Ecuatorial. Y ahora, para despedirnos, vamos a comer aquí unos platitos, que a mí no sé a qué le gustan los platitos. A ver, esos platitos... Hola, Cristina. Hemos perdido la imagen. ¿Esos platitos de qué son? A ver. Bueno, José Luis, ¿este plato de llena? Estos son nachos. Aquí tenemos unos nachos con nuestro guacamole de la casa. Nachos guacamole de la casa. Unos pinchitos variados, aperitivos... Unos pinchitos variados. Y tenemos luego el verónico en vainilla que se nos sale. Verónico en vainilla. ¿Eh? Se nos va a ir aquí un poquito. Eso que le daremos ahora a tu salud, Cristina, si te parece bien. Y si no te importa, claro. ¿Eh, colonillos? No te importa, ¿no? No, 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 al revés. Celebramos todo lo que haga Maricruz, que seguro que lo habrá cocinado ella. Estará riquísimo. No, 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 no. No lo he preparado yo, ¿eh? Oye, Maricruz, he de decirte que he rayado un poquito. ¿Cómo se llamaba lo que trajiste aquí al programa? Modica, Modica, Modica. Modica, ¿no? Bueno, pues he rayado en una sopa y estaba delicioso, ¿eh? Qué bien, gracias. Benjamín, trae más, trae más. No tengo ningún problema. Yo comentarte mañana. ¿Cómo te ha mandado el Modica? Mañana me das y yo lo llevo yo, ¿no? Sí, sí. Mañana y viernes hacemos la presentación del calendario benéfico con las empresas de aquí en el Hotel Magno Suite. Sobre las siete y media de la tarde, más o menos. Y presentamos todo lo que ha sido el calendario y demás. Y ya, bueno, pues ya por la noche vuelvo a España. Yo, a mí me gustaría, estamos pendientes además de una conexión telefónica, que ahora me dirán mis compañeros cuando esté lista, para agradecer en representación de todos los patrocinadores, colaboradores, que, entre otras cuestiones, por ejemplo, la tenemos ahí. Señor Hernández, Jorge Hernández. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Benjamín, ¿sabes quién es? Sí, es el de VG, es un fenómeno. Es un fenómeno. Muchísimas gracias por el embutido. Gracias, Jorge, por esos 100 kilos de embutido ibérico que están... ¿Lo han recibido ya o todavía está por llegar, Benjamín? Bueno, el embutido ayer tuvimos un acto por la mañana a la hora del recreo, y estuvimos partiendo toda la longaniza, todo el chorizo y todo el salchichón, y los niños estuvieron comiendo ese apelitivo, el bocadillo del recreo. ¡Qué rico! Con sus panes, y bueno, riquísimo. ¿Eso lo habían probado alguna vez? Las longanizas, todo, ¿o no? Bueno, llevamos alguna vez y otra, pero la monja de Valle Cruz me dijo que siempre que venga le gusta mucho a los niños, y la verdad que Jorge ha tenido un detallazo, porque nos ha preparado ahí, bueno, para una familia, casi para un país entero. Bueno, 100 kilos, 100 kilos, Benjamín. ¿Jorge? Sí. Muchas gracias. Nada, ahí, gracias a Dios, pues aquí en Guijolo no falta jamón embutido, y más que nada, pues colaborar con la gente que lo necesita, y que puedan disfrutar de los productos ibéricos. Bueno, Benjamín, muchas gracias de parte de la directora del orfanato, que también seguro que le habrá gustado el embutido, porque esto le gusta a todo el mundo. ¿Le gustan los chinos? Mucho, porque no. Le gustan los chinos, no le va a gustar a los guineanos. Digo, Jorge, que es la primera vez que ayudas en este sentido, pero no será la única, ni la última. No, pero la verdad, bueno, no es la primera vez, la primera vez para Benjamín, y viene así, pero bueno, a la empresa siempre nos gusta colaborar con todo el mundo, y nada, y más para actos benéficos, que gracias a Dios, en Guijolo hay mucho producto ibérico, bueno, y hay que darlo a conocer a los que no tienen bolsillos para poder comprarlo y que puedan disfrutar de ello. Claro que sí. Bueno, pues decíamos que hemos elegido a tu empresa, Jorge, ver, pues, en representación de las muchas empresas de Castilla y León, que han colaborado con estos niños, con este orfanato en Malabo, y que, casualmente, fíjese usted por dónde, Maricruz, el presidente, Jorge Hernández, es el presidente, sí, en definitiva, el propietario de esta empresa, es a su vez presidente del club deportivo de Guijuelo, Benjamín, que se va a enfrentar, nada más y nada menos, que en el elmántico, que llevaba ya siete, ocho años, Benjamín, a nivel de partidos de élite, sin funcionar, y que el próximo miércoles va a enfrentarse al Atlético de Madrid. A ver, Jorge. Pues sí, la verdad que un premio para Guijuelo, que es una población pequeña, que tiene un equipo en segunda división B, y bueno, pues gracias a toda su industria mantenemos el club ahí en esa categoría y hemos logrado clasificarnos en la Copa del Rey y pasar tres eliminatorias y disfrutar del Atlético de Madrid, que es uno de los equipos más importantes del mundo hoy en día y bueno, lo vamos a hacer en Salamanca, que tiene mucha más capacidad para que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar de ello. Bueno, no solo los salmantinos, sino ni los vecinos de Guijuelo. Bueno, toda Castilla y León estará ahí dándole al balón el próximo miércoles, Jorge. Pues la verdad que sí, que mira, Guijuelo tiene seis mil habitantes y llevamos vendidas 15.500 entradas, así que vamos a meter tres veces en nuestro pueblo allí. Un lleno total. Porque va un montón de gente de Salamanca, de Zamora, de Valladolid, de la Comarca, de poblaciones cercanas. Hoy el Atlético tiene muchos aficionados, toda España, y bueno, pues un orgullo para nuestro pueblo. Sin duda que un orgullo para todos, ojalá, ojalá haya victoria, pero si no, la victoria está también en todos estos chavales. Gracias, Jorge, en su nombre. Vale, muchas gracias a vosotros y que existéis. Bueno, Benjamín, Maricruz, un besazo a todos, a todos los chavales que os han acompañado hasta el hotel y que deberíamos de hablar más a menudo, ¿eh? No tiene ningún problema, ya tiene contacto con los proyectos. Venga, pues ahí, esa línea directa... Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias, Benjamín. Esa línea directa, Castilla y León, hasta luego a todos. Esa línea directa con Malabo, ese orfanato y toda la ayuda que ha llegado. Y dentro de un mes llegarán los cientos de juguetes que las empresas colaboradoras y todos los que acudieron a Madrid la pasada semana entregaron para ese calendario y para estos chavales del orfanato. Vamos a Salamanca, no a Guijuelo, sino a Salamanca capital, porque ese homenaje del que nos hablaba, Esther Bermejo, mañana se va a producir, pero ya hay un anticipo para ustedes, telespectadores, de Vamos a Ver. En primicia, Esther, adelante. Sí, mañana, buenas tardes, mañana será ese homenaje que le rinden familiares, amigos, músicos, pero hoy ya estamos aquí con parte de la familia. Buenas tardes, Abelina, la madre de Víctor Reyes. Buenas tardes. Bueno, toda contenta estará de la cantidad de premios que está recibiendo, esos reconocimientos. Pues es, contenta, claro. Eso siempre nos enorgullece a una madre, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y todo empezó, vamos a acercarnos a las hermanas, a una de ellas, por una monja de vuestro colegio. Sí, estudiábamos música en el colegio y había una monja que vio que él era diferente a los demás. Que tenía buen oído el niño. Era lo que le decía, que tenía muy buen oído, porque la que estudiaba música era otra hermana, la que no está. Y dijo, esta no, pero este es el que tiene buen oído. ¿Y qué decía la madre? Bueno, lo veía ella la madre, las madres que saben todo ya, el potencial que tienen los hijos. Sí, porque se le nota que le gustaba mucho la música, que siempre estaba tocando, el piano. ¿El piano? Es que todo tiene su historia. En casa teníamos también pianos, sí. Aquí tenemos imágenes, voy con los hermanos. El padre tenía un bar, un pub, que tenía piano. Y ahí estaba él todo el día tocando. Sí, estaba, por las noches tocaba, por las tardes ponía música en la cabina de Víctor, que era muy famosa, cualquiera que le preguntes, lo conocía todo el mundo. Es que mirad qué cabina tenía Víctor para él, no una cabina pequeña que podamos imaginar de un pub. ¿Bonnie? Era el rojo y negro. Pero menuda cabina. Claro, la cabina que montó mi padre era espectacular. Y él manejaba toda la música, tocaba el piano en directo y ahí empezó, ahí empezó profesionalmente. Ahí empezó y quiero aquí que repaséis, porque vosotros recogéis todos los recortes de periódicos. Todo, todo, todo lo que cada vez que viene miramos el periódico, Tita, el COVID dice, porque no lo cogemos todos los días, claro. Que ha salido en el periódico, ala, compraré el periódico. ¿Y cómo seguisteis vosotros desde aquí esa ceremonia de los semi? Acercaos y contadme un poco la expectación que creo aquí. Hombre, nosotros no, pero Tita sí, esta que no está. Sí, lo ha sido con Íñigo, con un hijo suyo. Estaban en contacto. ¿Estabais todos pendientes de ese teléfono, de esa llamada, que es nuestro? Fue el que lo dijo, que ya lo tenemos, que ya lo tenemos, dijo Íñigo. Que ya lo tenemos. Que ya lo tenemos, sí. Pero es que ahí no para, que es que sigue recogiendo premios internacionales. Sí, el último, el de Hollywood, y la semana que viene va a Londres, y a ver si hay suerte también. Bueno, esto ya es una carrera que no tiene fin. Pues no, este es el comienzo. El comienzo, bueno, el comienzo que ya lleva una larga trayectoria, ¿eh? Sí, es verdad. Esto es el comienzo de empezar a recoger todos los resultados a nivel internacional. Pero ya es una persona que lleva una trayectoria, como dices tú, de muchos años, trabajando en lo que más le gusta, en su pasión. Y mira, al final todo llega. Y qué orgullosos también estamos en Castilla y León de él, ¿verdad? Sí, sí, porque hace unas músicas geniales y para mí es el mejor músico. Uy, y cómo se farda de que mi tío es el que ha compuesto esta música. Sí. Pues enseguida nuestro pequeño homenaje no acaba aquí. Vamos con amigos y también compañeros de profesión, con más músicos. Y a lo mejor tenemos una pequeña sorpresa y podemos hablar con él. Víctor Reyes, se merece absolutamente lo mejor que le suceda y toda clase y tipo de homenajes. Y vamos con Beatriz Casado, que ella está a lo suyo, a las comuniones, a prepararlo, a prever, que es lo nuestro. Venga, compañera, adelante. Cristina, pues es Minerva la que nos va a explicar en qué consiste esta cuarta feria de comunión. Minerva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que si es la cuarta, pues me imagino que es que las anteriores han ido fenomenal, ¿no? Por eso repetís. Sí, sí, sí. Cada vez mejor, cada vez tenemos más afluencia, así que estamos muy contentos. Bueno, estamos aquí en el Hotel La Vega, donde este domingo 27 se va a celebrar esta feria de comunión. ¿Qué es lo que se van a encontrar los papás, no? Porque al final son los que lo organizan, claro, para sus hijos, para su próxima comunión. Que bueno, todavía quedan unos meses, pero ya hay que ir preparando, ¿no? Sí, sí. La verdad es que como las parroquias ya han dado fecha, estamos recibiendo ya muchas visitas. Así que el día 27, que aproveche todo el mundo a venir para rematar ya y cerrar su comunión. Lo que van a encontrar aquí al final es unas instalaciones preciosas, ya las has visto, las conoces del Hotel La Vega. Nosotros montaremos distintas mesas, distintos montajes de comunión para que se hagan una idea de cómo puede quedar el banquete. Pero además nos acompañan muchos stands para complementar un poquito todo el tema del banquete. En estos momentos nos encontramos en el salón, en el saloncito Minerva, donde se produciría ese banquete, ¿no? Eso es. Y aquí es donde les vais a reproducir diferentes tipos de mesas, ¿no? Exactamente. Para que ellos elijan la que más les gusta. Más que nada que sepan un poquito los diferentes montajes que hay. Tenemos mesas redondas, podemos hacer mesas alargadas, hacer tipo rombo, bueno, para que se hagan una idea un poquito de cómo queda todo el montaje del salón. También me imagino que dependiendo un poco el número de invitados que haya, ¿no? Exactamente. Dependiendo un poquito del número de invitados, el jefe de sala va seleccionando unos montajes u otros. Seguro que va a quedar bonito, elijan lo que elijan. Y a mayores me decías que hay stands porque todo aquel que venga aquí este domingo va a salir con la comunión prácticamente hecha, si quiere, claro. Porque, ¿de qué son esos stands? Pues tenemos de floristería, fotografía, mesas de dulces, animación, un fotomatón, hay cosas muy divertidas. Y va a haber un poquito de todo, de moda, estamos nosotros también, claro. Claro, claro. De teatro, un poco de todo. Un poco de todo. Es decir, que puede venir un ratito por la mañana o por la tarde o todo el día a pasar aquí al Hotel La Vega, los papás, y pueden salir ya prácticamente con la comunión hecha, ¿no? Desde vestir a los niños, porque vais a tener también esa moda que me decías, esos vestidos, el calzado, los complementos, ¿no? Sobre todo de las niñas, que son muy bonitos, las coronas, esas cositas. También las hay. También las hay. Las flores, la fotografía, los dulces, ¿viajes también? Viajes, regalos. También se va de viajes en las comuniones. Bueno, es un regalo ahora muy habitual para los niños. Son unos pequeños novios, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ay, madre. ¿Y dónde suelen ir los niños? Euro Disney. Yo creo que es el rey, el viaje rey de las comuniones. Es el viaje rey. Sí, pero van a encontrar aquí información también de Euro Disney. Ah, vale. Si quieren venir. Perfecto, pues eso que salen con la comunión hecha, como yo digo, ¿no? Eso es, efectivamente. Nos vamos a quedar aquí porque quiero que me enseñes también una parte muy bonita del hotel, que es el jardín. Pero eso, Cristina, va a ser en la siguiente conexión. Los jardines siempre tienen un encanto especial y para celebraciones ni les cuento. Después lo comentamos, Beatriz, nos lo dices, de primera mano. Y tú también nos lo vas a contar de primera mano. Ahora, el dulce, pastas con perlas. Con perlas de azúcar. ¿A que no las conocías? ¿No? Es un producto nuevo que tiene acor. Mira, fantásticas porque te da un crujientito a las pastas y a muchos postres. ¡Ay, qué ricas! Muy ricos, ¿eh? Te queda muy, muy rico en la boca. Vamos a hacer unas pastas. No habrá de esto que no engordé. Esto no engorda, mujer. Ya sabéis que esto no engorda. No, engordé yo. Eso sí. Es otra historia. Siempre el azúcar, como todo, con prudencia. Pero esto, ¿sabes qué es bueno para el cerebro? Hombre, hombre. Yo si no comiera azúcar no podría hacer el programa. Por ejemplo. No me daría la materia gris. Ingredientes. Vamos a hacer unas pastas de matequilla clásicas de toda la vida. Hay gente que las hace más pequeñitas. Yo, como soy así, las hago más grandes. Y sabes... ¿Pero sabes por qué? Porque además así las utilizo para desayunar. Las mojas un poquito en el café o en el... ¡Oh, están buenísimas! Y están buenísimas. ¡Venga, pues vamos a darle! Venga, ingredientes. Ingredientes. Vamos a meter fruta escarchada, cara a navidades. Sí. Además, aparte que le queda fenomenal. Le ponemos, mira, primero mantequilla que la tenemos aquí, que es muy importante. La tenemos aquí haciendo un poco de pomada. Yo estaba haciendo, ¿eh? Sí, sigue un poco. Venga. Si tenemos microondas, lo metemos un pelín en el microondas y nos valdría. Aquí, como no tenemos, le he puesto un poquito al baño a María. ¡Qué arte tengo! Al baño a María y ahí se nos queda un poco así líquida. Aparte de la mantequilla, ahí van a ver las proporciones. Es importante... Tú sabes que en pastelería dos y dos tienen que ser cuatro. Sí. Si no, mal asunto. No puede ser cuatro. Si no, no, no es mal asunto. En cocina pueden ser tres y medio. ¿Has visto a Maricruz, a la religiosa, que nos vino a hacer una recetita? No, no pude. Si es que no pude venir, acuérdate... Tan enmalado, más majos. ...y no pude venir, porque ya sabes, ahora hay mucho lío y demás. Mucho lío, mucho lío. ¿Vamos a la receta? Venga, vamos, vamos, vamos. Tenemos la mantequilla, harina, que la vamos a tamizar para que no nos queden grumos, nos quede fina, una harina de repostería normal. El azúcar... Vamos a utilizar dos azúcares, ojo, las perlas, y el azúcar glas. Glas. O como dicen en Sudamérica, azúcar impalpable. Sudamericanos dicen azúcar impalpable. ¡Qué riqueza de vocabulario! Es, hombre... Es verdad, ¿eh? Lo digo en serio. Claro, claro. Las frutas escarchadas y dos huevos pequeños, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues muy fácil. Esto lo vamos a quitar aquí. Además de hablar, haz, Jesús. Hacemos, hacemos. Porque si no... Ponme la mantequilla, venga, que ya la tenemos. ¿Ah, ya? Sí, 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 ya, vamos. Tatararán, tararán, 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 tararán. Hombre, con un microondas, un micro hubiera quedado mejor. No, 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 que bueno, ni mucho menos, da igual. El baño María, como hemos hecho nosotros, lo ponemos y ya está. Plim, plim. El azúcar... Impalpable. Impalpable. Azúcar glas de toda la vida. De toda la vida, Dios. Aquí tenemos el azúcar glas. Y ahora lo que vamos a hacer... ¿Qué clase de azúcar extraído, por Dios? Es que, fíjate, es que Acor tiene un montón. A mí, ¿sabes la que más me gusta a mí? De todas. ¿Cuál? A mí, ¿eh? La morena. Morena, no sabéis, a mí también. Una pasada. Es una pasada. ¿Por qué crees que tomo el sol? Yo me retiro porque me vas a poner... Que no, que no, que no te voy a poner, mujer. Esto lo vamos a batir bien, a mezclar bien con los dos huevos. Y ahora que lo tengamos batido, lo vamos a sacar, o ahí mismo, con las manos, metemos la harina y tenemos que hacer una masa. Yo te voy a dejar cuando toques el tenacito. O sea, tú vas a echar los huevos y ahí te dejo. Para que amases, amases... Vale, pero sí que me puedes poner los huevos. Sí, hombre, sí. Y ya está. Y me dejas aquí y luego cuando vengas ya lo tengo casi, casi listo. Dos huevos enteros, pequeñitos, para estas proporciones. Vamos, ¿cómo te he echado el huevo? Venga, venga, el otro. Que no tengo abuela. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Nunca se debe cascar el huevo aquí. Ah, porque puede haber... Ya, ya. Correcto. Sí, lo sé. Mira, ¿ves cómo se va montando? Mira cómo va cobrando ahí. Eh, 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 eh. Esto es una pasta de mantequilla de toda la vida. Me quedé un pedido. O sea, sí, ya es riquísimo. Ahora te doy cuenta que lleva huevo, azúcar. No, 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 que lo voy a hacer, pero en vez de con un leche, porque me van a decir que es marrana, lo voy a coger con toda la razón. A ver. Hombre, esto está dulce ya, está rico. Pues bueno. Claro, no deja de ser, al final, una pomada de mantequilla. Bueno, ya después de lo que he comido, una hamburguesa bien, ahora un poquito de esto ya. Tampoco venía mal. Mmm, qué delicioso. Ahora ya lo tenemos. Rico, rico. Y ahora ya tenemos que andar con las manos, amasándola, que ahí seguro que tú no... Qué presión tengo con el tiempo, Jesús, ¿eh? Ya, ya lo sé. Me entra una agonía. A ver. Venga, pues nada, ahora vamos echando la mantequilla, la harina, pero... Nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos a ir, lo que haces. Yo sigo haciéndolo. Por eso. Yo sigo haciéndolo. Me dicen que una paula, es que no me dejan más, tú espolvorea, que en dos minutos estamos de vuelta. Perfecto. Ahí está. Mira, ahí ya... Esta es una masa clásica de pastas de mantequilla. Perdona, que nos hemos quedado en el... Sí, bueno, ya la hemos puesto toda la... Nos hemos quedado ahí con los... Sí, vale, perfecto, vale. Mira, ya tenemos la masa y ahora ponemos las frutas. Venga, póngelas poco. También la he hecho yo, con la manina. Sí, claro. Uy, qué pegajosa me va a quedar toda la manina. Ahora te limpias las manos. Fruta escarchada, venga. Hombre, estas pastas que ahora a Navidades nos quedan muy ricas. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ya está, las frutas escarchadas son muy típicas de Navidades. ¿Esto de dónde es típico? ¿De Jesús Anabria o de Medina Riosico? Tú eres de Medina Riosico. Sí, Medina Riosico desde pequeñín. Desde pequeñín. Es lo bueno. Medina, un besazo. Esto es una pasta de mantequilla de toda la vida. De toda la vida. Pasta de té de toda la vida. Pero, ¿qué te he dicho antes? Mira, además, la estamos cargando de fruta escarchada. ¿Tienes una cosita mojada? Que la hemos picado. Por favor, una toallita mojada, porque yo con esto no puedo vivir. Espera, que te doy yo, mujer. Pero no tienes mojada. Yo es que sin estar mojada, no hago vida. Mojada, no. Tráeme, tráeme, tráeme una mojadita. Que no puedo. A ver, ¿qué voy a hacer yo con esta manita? Bueno, mira. Esto ya lo tenemos. Ahora dejamos reposar. Nada, un poquitín. O sea, que te voy a dejar. Sí, me dejas, porque ahora voy a hacer un rulo que le tengo hecho. Pero ven aquí, no te vayas, que quiero que le veas. Ah, vale, vale, vale. Claro, porque si no, no nos da tiempo. Escucha, o sea, este rulo es esto. Esto es esto. ¿Esto está duro? Claro que está duro, claro. La mantequilla, al quedarse fría, date cuenta que son pastas de mantequilla. Ah. Durece y esto nos permite, estando así, nos permite cortarlas. Vale, 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 vale. ¿Y por qué no abrís el rulo para darle? Sí, perfecto. Ábrele. Ahora lo abrimos. Con la otra mano. Lo tenemos que abrir para... Y te dejo con el rulo que lo vayas haciendo. Bueno, a ver esa toallita. Gracias, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Que me está esperando Daniel Machi. Ahora lo voy haciendo yo ya. Que sí, que me voy, que me voy. Que Daniel... A la vuelta ya las tenemos. Venga, tú parte el rulo, que seguro que Daniel en su casa cocina. Pero ¿qué me has traído, Daniel? Te he traído todo el atelier para ambientarte para la actuación. ¿Pero esto qué es lo que es? En la mitad de mi casa, porque vamos a tener una actuación... Pero bueno. Ya vamos teniendo la llena ambiente. ¿Qué tal? Guapo entre los guapos. ¿A qué te saben las manos? Pues mira, estaba yo con el rulo este, ¿sabes? ¿Tú cocinas? Yo fatal, pero sí cocino. ¿Tú fatal? Claro, cuando tengo que comer... Pues tienes que aprender. Hombre, yo siempre tomo nota. Claro, pastitas ricas con azúcar. Bueno, un día me pongo yo ahí, haré una receta especial para el programa. Claro, que sí, que sí, que sí. ¿Qué esto qué es? Porque tenemos una actuación después, de un chico de aquí de la comunidad, y está un poco... Hay que ambientarnos, nos vamos a meter en un cabaret muy especial. ¿Cómo nos ambientas tú de todo? Bueno, vamos con nuestra agenda, querido mío. Nos vamos hasta Palencia, porque es la cuestión... ¿Qué día, qué día? ¿Qué día? Hoy. Ah, hoy mismo. Porque ser o no ser, esa es la cuestión. Y la cuestión se va a resolver en el teatro principal de Palencia, porque Hamlet llega de la mano del teatro clásico sevillano. La obra tan conocida de Shakespeare, con la misma trama, pero sí que va a meter pequeñas innovaciones, como hablar de la existencia del ser humano y de la falta de intimidad. Actual. Vamos a escucharlos. Me has dejado loca, ¿eh? ¡Viva! Con muy buena pinta. Nunca me has dejado. ¡Viva! ¡Viva la reina! ¡Viva! ¡Viva! Y qué más, no nos quepamos de hoy, porque mañana es el Día Internacional contra la violencia contra la mujer y en la Biblioteca Pública de Burgos se hacen un ciclo de cortometrajes, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, que es el orden de las cosas, de los hermanos Alenda. Y entonces, a través del cine, también es un medio muy interesante para demostrar este problema social intentar que la gente se conciencia cada vez más de esta situación. Es un auténtico terrorismo el que se comete contra las víctimas de violencia de género. Ojalá haya víctimas, pero... Vamos, seguimos en nuestro periplo de Burgos. De Burgos, nos volvemos aquí a Valladolid porque llega Merche. ¡Uy! Merche, la Merche, la... La Merche, Merche, cantante. ¿Qué quiere contarte? Viene, pues es una artista que ya ha tenido discos de oro, discos de plata, ha estado nominada a los Grammys latinos. Merche, ven en nuestro programa. Compone sus canciones. ¡Merche, eso! ¡Vente, Merche, vente! Si me queréis... ¡Veniros! ¡Veniros! Vamos a oírla. De mi gran amor. Y es que yo quiero contarte, saber lo que piensas si estás de mi parte y que hables con él. Y que le digas que valoro su amistad, pero quiero mucho más. Que somos nada más que dos amigos solos. Con eso no me vas a... Todo nos cuadra para bailar. Cómo me gusta, cómo me gusta. Pues nada, ya está llamada para que venga al programa. Está llamada para que mañana esté aquí con nosotros. Concurso de la canción por la noche, ¿eh? Claro, está en plan de actuación. Bueno, pero que haga un parón, conexión en Skype. ¿Habéis conectado en Skype con el extranjero? Con Maravo, no vamos a poder... Bueno, conseguimos todo. Aquí hay medios para eso y para más. Hombre, por favor. Y si Merche te ha gustado, te voy a traer una mujer que seguro que tengas la más. Juanita Calamidad. Juanita Calamidad es la hija que tu madre querría tener. No quiere tener hijos, no quiere casarse, le da miedo el compromiso, solo sale de fiesta. Vamos, un chollo de niño. Un chollo, sí, sí. Para cualquiera que le toque cerca va apañado. ¿Qué pasa? Que un día de repente se levanta después de una noche de fiesta y algo en su cabeza... Yo quiero decirte, fíjate qué corte te he hecho, ¿eh? Te quiebro. Pero ayer, a mi queridís, sí, 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 me dicen mis compañeros, oye, te pasas, ¿eh? Se te nota mucho. Bueno, es que sí, lo declaro así, soy muy intensa. Para mis filias y mis fobias. Doña Concha Velasco. ¿Qué pasa con ella? Bueno, premio nacional de teatro. Hombre, por favor, la más que la media. Dos veces premiada con el premio nacional de teatro. ¿Y le faltan todavía? En la década de los 70 y ahora, en el 2016. Pues anda, que no hay diferencia. Bueno, es que me ha venido a cuento. Venga, ayer hablamos con ella. Hablar de Concha siempre, siempre tenemos que hablar de una grandiva. Sí, sí, sí. Ya está. Y en este caso, pues bueno, Juanita Calamida no va a llegar a eso, porque un día se levanta así un poco después de la fiesta y recibe una llamada. Y en vez de hacer caso a la llamada, pues sale de fiesta otra vez, la detiene y ahí cambia su periplo y tal. No sé si me da pereza o no. No te da pereza porque nos vamos también con Nino Vargas. ¿Te suena Nino Vargas? ¿A mexicano? A mexicano no, de Valencia. Es el primer gitano rapero. Hombre, por favor, mira. A ver, a ver, a ver. Es una artista que fusiona un poquito el hip hop con el flamenco y está muy cerca, como dicen, muy cerca de la juventud, porque además las canciones les chupa la inspiración de la calle. Entonces está muy cerca de todos nosotros, que somos jóvenes. Sí. Así que es un artista que va a tenerlas locas a todas. Y se llama Nino... Nino Vargas. Vargas, que no bravo, Vargas. Bueno, pues ahí está. Bueno. Cae la noche y se prepara, sale después de las doce, famosa por la zona, pero nadie la conoce. Dicen que ella es mala, su tim como una bala, es que ninguna la iguala cuando va tirando poses. De fiel moren y con mirada de serpiente, adicta al dinero y le gusta a los delincuentes. Quiere que la sepa... Bueno, seguimos avanzando. Y un artista que es conocidísimo por todos, Ariel Roth. Ah, sí, sí, sí. Componente de los Tequila, los Rodríguez. Llega con la manada. Aquí estuvo, aquí tocó el piano, y aquí le tuvimos. Él puede tocar lo que quiera. Le cogimos en nuestro seno. A todos nos gusta. Yo no sabía que era hermano de Cecilia Roth, la actriz. De toda la vida. Ya, bueno, supongo, claro, desde que nacieron. Roth. Pero yo me he enterado hoy. ¿Qué quieres que te diga? Yo todo lo que aprendo lo comunico. Di que sí, y nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pues ya está, yo ya me puedo dormir tranquilo. Totalmente. Ya cuando acabemos me tumbo en el sofá. Y seguimos, porque el sábado nos espera una historia, es triste pero bonita, porque es un escritor, Kafka, que todos sabemos que... Era cáncer, Kafka. Era cáncer y escribió la metamorfosis, ¿ves? Todos sabemos de todo. ¿Y qué pasó? Que estaba enamorado, estuvo enamorado de Félix Bauer, pero ¿qué pasó? Que dijo, ay, si yo me caso con esa mujer, me tengo que dedicar a un trabajo normal, ser normal, ya no me puedo dedicar a pensar sobre la existencia del ser humano. No, no. Y la existencia del ser humano no necesitaba alguien como Kafka y decidió sacrificar ese amor con Félix Bauer por dejarnos su legado literario. Es una obra que cierra la 29ª Muestra de Teatro de Ávila. La vida está llena de decisiones. ¿Equivocadas o no? Pues el tiempo lo dice. Bueno, nos ha venido bien, eso es utilitarismo de siempre. Uno se sacrifica por todos los demás. Bien hecho, Kafka. Y que tantísimo esfuerzo me ha costado. Iría de algo si nos escribiéramos solo como amigos una vez a la semana. No creo que mi dolor pudiera curarse simplemente con eso y preveo que no seré capaz de asumir ni siquiera una sola carta los domingos. Desde que la conocí escribo frenéticamente. ¿Qué desvarios me consumen, señorita Bauer? Una tormenta de nervios está ya en mi cabeza. Lo que creo es que es mejor que intentes dormir. Dormir, dormir. Por la mañana a la oficina, por la tarde a la fábrica, a estas horas en casa, gritos en todas las habitaciones. ¿Tú crees que será posible? ¿Conquistar a una chica solo con la escritura? Pues a mí sí que me conquistarías. Ya, pero si luego no te quiere, ¿qué hacemos? Te va a conquistar para dejarte con las ganas. Y no, no merece la pena. Y te niegas. Pero con las ganas nos vamos a quedar porque nos vamos a... El liceo de Salamanca. Ahora vamos a... Hasta León. León, mi querido León. A ver, ¿qué pasa en León? Nos vamos a... ¿Qué se me va a olvidar? Infinity Dance Studio. ¡Guau, guacho! Con esta artista que se llama Baiba Klins, que es coreógrafa, ha estado en todos los países posibles donde se hacen campamentos de danza urbana. Y oye, que tienes coordinación y te gusta bailar, en León 26 y 27, Infinity Dance Studio. ¡Qué bonita hora! 17, 17 minutos. Cada vez que veo el reloj son horas así, minutos tan... ¿Eh? ¿Qué pasan? Curiosos. ¿Qué pasan y quieres retener, no? 17 con 17. Vamos, Ávila. Minutos no fueron, pero sí que fueron horas las que pasaron estos dos protagonistas de la siguiente obra, La piedra oscura, que sí que es esta la que cierra... ¿La que me va a dar miedo o algo? No, no te va a dar miedo. ¿Por qué? Esta ayuda aquí a tu lado. Es verdad. ¿Tú crees que vas a tener miedo? Tenemos la peluca, tenemos todo. Midani, por Dios. Bueno, que esta sí que es la obra que cierra la muestra de teatro de Ávila, que me he equivocado antes, en la vida de Rafael Rodríguez Rappún, que así dicho no le conoce nadie. Pero es un ingeniero que formó parte de La Barraca, que es el grupo de teatro que fundó Lorca. Y entonces, pues, volvemos un poquito a... Nos vamos un poquito a esa España de los años 30 y todo el ambiente que se movía por ahí. Y el desenlace, pues hay que verlo, yo no puedo contarlo. Claro, claro, hay que verlo en Ávila, en el centro Lienzo Norte. Siempre. Seguimos recorriendo la comunidad, culturalmente hablando. Y te dejo, y vamos a terminar con la embajadora de... Ah, esto ya es el final. No, no es el final, porque tenemos el artista ahora en breves. Ah, que tenemos un artista invitado. Pero tenemos una embajadora en Castilla y León maravillosa que se llama Vanessa Muelas, que estuvo aquí en el programa hace tiempo. Ah, sí, sí, sí. Porque es la embajadora, trae temas... Ahí, dale, dale. Es un artista porque tiene temas de las nueve provincias, cantajotas, seguidillas, una vintena de instrumentos de cuerda y de percusión. Así que todo lo que quiera disfrutar de nuestro folclore, que vaya a verla en Tordesillas, sí, en Tordesillas, en las casas del tratado. Pero nada más que es un artista que ha salido fuera. Mira, el tratado ha cambiado, ¿eh? No como mis vestidos, que... Pongo imágenes de hace 10 días y estoy con la misma ropa. Lo que funciona para qué cambiarlo. Sí, también es verdad. Ya está. Eso quiere decir que te vale, ¿eh? Julia Roberts hacía lo mismo con el vestido marrón de Lunares de Pretty Woman. Dice, si me vale, no tengo que adelgazar. Ya está. Tú este vestido, tómalo como referencia, si quieres. Ya está. Bueno, y tengo una cosa... Tengo una cosa preparada para terminar. Venga, elige una, corre. Pues mira, yo esta verde. La verde te gusta. Espérate, que la dejo... Yo me quedo con azul. La dejo calma. Ay, Dios mío, Dios mío, que desmontamos. Es que hay que vestirse de gala para presentar... Ay, Dios mío. Para presentar a nuestro siguiente invitado. Pero, bueno, me voy a poner la verde porque no me va a dar tiempo ponerme el... Es que yo me quería poner este turbante. Pues ponte el turbante, ponte lo que... Uy, que de pelos verdes. Dios mío, qué poca vergüenza. Bueno, ya estamos alicatados para presentar... A ver, que me quiero ver, chicos. Para presentar... Como una pitonista loca. Pues a la luego echamos las cartas. A Burlesco Malandrín, que es el artista que nos acompaña esta tarde. Bueno, adoramos al Burlesco. No es la primera vez que ha estado en Vamos a Ver y vendrános. Exacto, porque va a estar este domingo en la sala Amgu de Guardo, que las entradas se pueden comprar en Marimar Alimentación. El 28 de diciembre en la Casa Cultural de Saldaña y el 17 de diciembre en Godnomatic, en Valladolid. Este es su disco, que acaba de sacar disco y nos vamos para allá con él. Con estas estrellas. Un aplauso. Un aplauso. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Creo que tienes cero nervios. Te animaría a que trabajes los graves, porque te sonarán muy bonitos también. Yo creo que con el voz a ron que tienes no te hacía falta ni micrófono, te hubiéramos oído igual aquí perfectamente. Cerraba los ojos y me llegaba lo que estabas haciendo y transmitías. Toda la energía que se merece Félix Vidal Un fuerte aplauso y queremos escucharle ¡Adelante! Félix, te felicito, tienes una voz preciosa Y cantas con muy, muy buen gusto Tienes un mérito de narices, eso te lo digo Porque me parece asombroso Soy artista, voy al escenario Voy a hacer este tema Tengo que llevar esta imagen y esta personalidad Ahí tienen esas opciones Coral, Félix, Félix Coral Están esperando que desde ya Entren en la página web rtubecil.es Y voten por el que ustedes consideren Que tiene que continuar en este concurso Oye Jesús, que programa más movido De verdad, es que la gente en casa Los directos son los directos ¿Qué te voy a contar aquí? Esa es la alegría de los directos Estoy poniendo un poquito Las perlas de azúcar De las perlas de azúcar Exactamente, de perlas de azúcar en estas pastitas Yo le doy esta forma Que quedan luego redondas en el horno Porque se abren un poco Te quedaste antes partiendo el rulito Hemos hecho el rulo Y ahora lo vamos a meter en el horno Bueno El horno Dime, dime Si no, sigue poniendo las perlas A 150 grados ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 12-15 minutos Depende del horno Vale No más de 150 grados Vamos a tardar menos Yo voy a saludar a Patricia Que creo, me dicen mis compañeros Que ya está lista Desde Intour ¡Ay, qué maravilla! Ya, 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 ya Pero espérate No, metemos esto Exactamente Vamos a meterlo Y ahora Ahora lo vemos Vemos el resultado Porque A ver, Patricia, querida Está en directo Desde la feria de muestras Patricia, buenas tardes de nuevo Buenas tardes otra vez, Cristina Pues en este ratito que hemos tenido Para ir echando un ojo A todo lo que hay por aquí En este stand En esta zona Habilitada para Castilla y León Hemos visto que con cada edición Se superan Y de hecho estamos Con el director de Intour Juan Useros, buenas tardes Día de inauguración Y un día importante Y bueno Sí, buenas tardes Hombre, es un día muy bueno Porque estamos inaugurando La vigésima edición de Intour Y 20 años dan mucho de sí Para poder evolucionar Desde aquel principio En el que el turismo interior Era prácticamente solo turismo rural Hasta la situación de ahora En el que el turismo interior Es desde el turismo de negocios Turismo de compras Etcétera, etcétera Vamos a mostrar un poquito Porque nosotros decíamos Que estábamos ubicados En la zona de Castilla y León Y podríamos decir Que este quizás es el centro neurálgico Hasta aquí se acerca la gente ¿No? Un poco para preguntaros ¿Qué puede encontrar aquí? Claro, un poco para contarles Lo que es la gastronomía De Castilla y León Naturaleza, cultura Que presentamos los centros históricos Y un poco también turismo deportivo Que también tiene Castilla y León Creo que también hay mucha experiencia Vivenciada Sí, de hecho tenemos aquí mismo Aquí a la vuelta Tenemos una experiencia en Globo Que mediante realidad virtual Puedes experimentar lo que sería Una visita en Globo Vamos a ir para allá, Juan Porque esto yo quiero verlo de cerca Una visita virtual Creo que hay seis recorridos diferentes ¿No? En Globo Sí, sí, muy bien En Globo Efectivamente Las nuevas tecnologías Que son fundamentales A la hora de trabajar Y vender el turismo de interior Y el turismo en general Pues bueno Pues eso te da la oportunidad De hacer una presentación virtual De lo que sería un viaje en Globo Por cualquier espacio Les vamos a preguntar un poco A estas chicas Están con algunos de los De personas que se han acercado aquí ¿No? Que quieren mostrarlo Me voy a subir aquí contigo ¿Qué les contáis? ¿Qué pueden ver? Un viaje en Globo Un viaje virtual Que pasa por todas las provincias De Castilla y León Por todas las provincias Y parece que estás volando A ver, que yo tengo por aquí Una chica ¿Qué estás viendo ahora mismo? Pues mucho paisaje No sé No estoy en una ciudad concreta ahora Pero es muy bonito Visto Segovia Campos de Castilla Sí Bueno, a ver Que voy a bajar Y voy a volver a recuperar a Juan Porque decíamos Que muchas experiencias vivenciadas Tenemos también por aquí Una cata de vino Sensoriales Cata sensoriales Porque recordemos que Intour Al final es eso Un poco, ¿no? El que la gente pueda vivir Exactamente Ahora mismo La manera de vender las cosas Es vendiendo experiencias La gente ya no quiere Ser un actor pasivo Sino que quiere ser activo Y entonces quiere estar En cualquier sitio Estamos hablando de turismo enológico En una bodega Viendo cómo se elabora el vino Viendo cómo se conserva Haciendo las catas O en el turismo gastronómico Viendo en vivencias directas De cocinar en directo A ver, que les voy a preguntar A estos chicos Antes de despedirnos ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis sentido? Pues un vino muy fresco La verdad Y bueno Es una experiencia interesante ¿Cómo funciona así rápido? Es una cata sensorial En la que tienen que probar el vino Y la máquina se refleja El grado de satisfacción Que tienen respecto a ese vino Lo que les gusta Bueno, que vamos a volver ya Porque estamos un poco Cortitos de tiempo, Juan Importante decir Mostramos Castilla y León Pero mostramos muchos países Y muchas comunidades Por supuesto Fundamentalmente Mostramos comunidades Provincias Ciudades Poblaciones Porque al final Lo que se trata es De vender los destinos Para que las empresas Que trabajan en turismo Pues luego puedan aprovechar Esa oferta De ese destino Que queremos ir a ver Y trabajar hoteles, etc Muy bien Pues nada, Juan Nos vamos a quedar por aquí Vamos a seguir recorriendo Cristina Si te parece este pabellón De Castilla y León Todo este Intour 2016 Gracias Patricia Y gracias también Al director De esta nueva edición De Intour Nuestras pastitas Jesús Ya lo tenemos Esto ya está Esto ya está Hemos hecho El truco Hemos hecho El truco Del albendruco Ahí está la pastita Mira que rica Qué monas Qué monas Quieren coger Cuidado no te quemes A ver Qué pinta tienen Si las hacemos más pequeñitas Para el té Fenomenal Pero estos para desayuno Están que te mueres Impresionante Además con el azúcar Que tenemos Las perlitas de azúcar Yo me voy a llevar Unas cuantas artesanales Esto es un privilegio De tu mano Gracias Un placer Es que un poquito De azúcar Conviene Nos conviene Un poquito de azúcar Sí Claro Buena muestra Fíjense ustedes Lo que tenemos aquí Nos ha traído Jesús Todo Que nos vamos a hacer Una pausa Jesús De nuevo Que volvemos de inmediato En dos minutos Bueno a ver Decidme compañeros Porque tengo a Beatriz Casado A Esther Bermejo Patricia dentro de un poquito Que nos vamos a Esther Que sí Que es Salamanca Y el homenaje A Víctor Reyes Esther A ver en qué punto Te encuentras compañera Qué ricas estaban las pastas Mmm A ver Esther Sí Hemos dejado a la familia Pero nos venimos Con los amigos Fíjate Un músico de película Si es que está rodeado De amigos Que le quieren Le echan de menos también Pero van a estar todos mañana En ese homenaje Y más Porque va a haber No sé si cientos de personas Pepe Miles, miles Vamos a recordar un poquito Antes de que se fuera De que dejara Salamanca Porque estaba vinculado A grupos A grupos de música Uno de ellos en el que cantabas tú Paso a nivel, por ejemplo Vamos a recordar Víctor Ven conmigo Y hazme memoria un poquito Cuéntales a todos Antes de que le diera Por querer poner la banda sonora A las series A las películas Bueno Estuvo vinculado A tres grupos de aquí Primero una orquesta Luego estuvo Vinculado a Paso a nivel Perdón A Viz32 Y luego a Paso a nivel Viz32 era un grupo De la movida Totalmente O sea Nos remontamos a la época De la movida salmantina Que no tiene nada Que envidiar a la madrileña Pues no Absolutamente nada O sea Lo único que tuvieron Peor suerte Porque no tenían los medios Aquí en Salamanca Pero vamos El Viz32 era un grupo Que ahí está su obra Era un grupo muy interesante O sea A nivel de los que había en Madrid ¿Cómo le recordáis a él A Víctor? Pues un Un gran compañero Con el que nos hemos pasado Unos ratos inolvidables Y nos hemos reído Hasta 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 lo máximo Vamos O sea La sociedad Antonio Yo mis primeros recuerdos Con Víctor Son en el En el rojo y negro Que era un pack En el que él tocaba El piano Y ponía música Y ya hemos visto Ese pedazo de cabina Que tenía Yo iba a verle por allí Y él me ponía música De cine Y ya entonces Él pensaba En En el cine Era lo que le gustaba Y era al final A lo que se ha dedicado Porque era La música Él me decía La mejor música Que se hace Es música para cine Y me ponía Música de Henry Mancini De Enrio Morricone Pues fíjate Fíjate lo que le está llevando Aquí le tenemos Víctor Enséñanos ese Emi Buenas tardes Encantadísimos De estar esta tarde contigo Buenas tardes Buenas tardes Bueno Enhorabuena Muchísimas gracias Por estar ahí todos Perdona que te estoy cortando Y a ti Muchas gracias Por estar todos Y de verdad Que estoy súper emocionado Tío De ver Aquí A mis mejores amigos Y A Gaby A Antonio A Pepe A Víctor A Ramiro Y O sea Estoy Que no me lo puedo creer Pues fíjate mañana Estás Estás con las personas Que han Catalizado mi vida Como músico Bueno Y fíjate Es que no ha habido Que decirles mucho Enseguida Todos estaban dispuestos A venir contigo Y muchos han quedado Con las ganas Pero bueno Les verás mañana Víctor Fenomenal Fenomenal Enhorabuena Por todos esos premios Internacionales Que está recogiendo Ahora Enséñanos Enséñanos Algunos Ahí tienes el Emmy Lo levanta para nosotros Mira te están aplaudiendo A tus amigos Estamos rememorando Esa ceremonia Pero aquí con nosotros Este es el Emmy Y este El Maraciente El jueves por la noche ¿Quién traído de Los Ángeles? Hollywood Music Este es el Hollywood Music Media Award Que lo hemos ganado Aquí a Hans Zimmer Y el lunes Este 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 Se lo dediqué A mi familia Y a los productores A toda la gente Que colaboró En la producción De la serie Pero este Se lo he dedicado Con muchísimo gusto Y muchísimo orgullo A todos Los músicos de Salamanca A mis amigos Que están ahí hoy Contigo Porque Parte de este premio Es suyo Ellos Ellos Se lo merecen también Víctor Pues todo nuestro cariño Un fuerte aplauso Aquí te damos todos Y el lunes Esperamos otro premio Muchas gracias Estaremos al tanto Cristina A ver si el lunes Conseguimos traernos Otro galán Ojalá Internacional a Castilla y León Gracias a él A Víctor Reyes Ojalá Ojalá Oye Nos has hecho vivir De verdad De manera directísima Ya se ando cuenta Que hoy Vamos a ver Las conexiones En fin Están a la orden del día Gracias Esther Desde Salamanca Y ahora vamos contigo Beatriz A ver que más Nos puedes aportar Sobre las comuniones En el jardín Si si estás Ya hemos salido al jardín Porque Minerva Me tiene que decir Lo que se hace En este precioso jardín El día de la comunión Que cada uno elija Si aprovechamos los jardines Hay 11.000 metros cuadrados De jardín Ya veis que son preciosos Para ofrecer A nuestros invitados De comunión Un cóctel de bienvenida Que se incluye Dentro del precio Del menú de comunión Y aprovechamos también Esta zona de jardines Para incluir la animación Siempre Uy que divertido En que consiste la animación Para este día De comunión Claro para el niño Que hace la comunión Y para los niños invitados Que seguro que hay muchos también Exactamente El día de la comunión Tras la comida Pues lo que hacen Es salir fuera A jugar un ratito En un hinchable Y vienen dos monitores Para estar con ellos Para hacer un pintacaras Hacer globoflexia Les ponen música Se lo pasan fenomenal Además estará vestido Y estará muy bonito Porque claro Ahora estamos prácticamente Casi casi de invierno Estamos de otoño Y me imagino Que el día de la comunión Estará más bonito Que ahora si cabe Imagínate Mayo, junio, primavera Cuando más bonito Está el jardín Estamos aquí ahora Con el abrigo Así todas recogidas Pero la verdad Es que los días De las comuniones Es genial Además los niños Están con muchísima ilusión Hay que venir este domingo A preparar ya los papás La comunión de los niños Porque además Tenéis un buen programa De actividades Cuéntame Empezamos a las 12 Por la mañana 12, 12 y media Pueden venir ya Porque se abre el salón Pueden visitar los papás Los stands Y los niños A partir de la una Tienen teatro infantil Es un teatro educativo Sí Nosotros todos los domingos A la una de la tarde Tenemos teatro Son las aventuras Del doctor Rufus Que es divertidísimo Y les explican Cosas de historia Tenemos el imperio romano Un día Otro día La era de los dinosaurios La edad media Entonces este domingo Va a ser gratuito Para los niños Que vengan a la feria De comunión Y durará la feria Por la mañana Hasta las 2 de la tarde Y ahí nos vamos a comer A comer Eso es Y luego a la tarde Volvemos Porque sigue habiendo cosas Sí Si alguien Un papá Quiere quedarse a comer Nosotros estamos encantados De hacerle la reserva Hay un menú de fin de semana Estupendo Con la piscina climatizada Incluida Y además Vienen los personajes De Star Wars ¿No? Sí A las 5 y media Empezamos por la tarde Y a las 6 y media Vienen dos personajes De Star Wars Para hacerse fotos Con los niños Bueno que bien Los padres entretenidos Viendo la feria Y los niños Entre el teatro Y los personajes de Star Wars Contentísimos Sí Yo creo que sí Es un buen día Para pasarle en el hotel La Vega Pues nada Anoten el día 27 En su calendario Porque gracias Minerva Por haber estado con nosotros Creo Cristina Que voy a venir yo también A pasármelo bien Este domingo Además tú tienes un niño En edad En edad Beatriz gracias Vamos a Querido Andrés A despedir A nuestra compañera Patricia Porque tengo a Patricia Andujar En directo Desde el recinto ferial De la feria de muestras En Valladolid Donde se celebra Un año más Una nueva edición De Intur La feria de turismo interior Patricia Hola Cristina Decíamos que íbamos a cocinar Un poquito Y efectivamente aquí estamos Porque se celebra El decimosegundo concurso De cocineros de Castilla y León Tres por la mañana Tres por la tarde Tres mañana Así sucesivamente Hasta el fin de semana Que competirán los tres finalistas Me encuentro ahora con Ismael De Palencia ¿Qué cocinas? De Ávila De Ávila De Ávila ¿No es la primera vez que participas? La tercera ya La tercera ¿Has quedado primero o segundo? Y esperemos que No, he quedado tercero, segundo Ah, o sea que igual esta vez puedes quedar primero Bueno Cristina Nos vamos a quedar aquí disfrutando un poquito de esta cocina De este concurso Y veremos a ver quién gana ese premio Este fin de semana Si me lo permites Patricia Vamos a invitar a la comunidad A los castellanos y leoneses A acercarse hasta el próximo día Hoy arranca esta feria Hasta el próximo 27 ¿No? Efectivamente Hasta el próximo 27 Se pueden acercar aquí a Intour Pues lo haremos Gracias Patricia Andújar En directo Intour A mí me encanta esta feria Estuve el año pasado Y merece la pena Merece la pena Merece la pena mucho Bueno, vamos a hablar de Castilla y León No como líder del turismo interior Sino en cuanto a previsiones meteorológicas Como líder del frío y la nieve No sé cómo Sí, hemos abierto los informativos Pero no solo de nuestra tierra Sino de... Sí, la verdad es que tenemos A nivel nacional Tenemos una borrasca Que se está paseando Literalmente por España Ha hecho... Bueno, ha estado... A sus anchos, creo Sí, sí, sí Además ha dado la vuelta a la península ibérica Ahora está en Galicia Luego bajará hacia el Golfo de Cádiz Volverá a morir en el Mediterráneo Ahora un poco como muchos jubilados ¿No? Irá a Benidorm a pasar sus últimos días Borrasca que nos ha traído Pues precipitaciones Qué chupiteles Qué chupiteles Exactamente Estamos viendo esas imágenes Hoy lo peor en León Ayer Burgos y Soria Hoy lo peor León Y algunas zonas de Zamora En la zona de Sanabria Están acostumbrados por otro lado también A esas nieves Que este año por fin Llegan a... En la época, digamos Bueno, se han adelantado un poquito Bueno, un poquito Vamos a ver los primeros mapas Para mañana las previsiones Vamos con las previsiones Un poquito el titular que podríamos dejar Es que la situación va mejorando Aunque no del todo Todavía hasta el lunes Esa borrasca no acabará de morir o de alejarse Mañana tendremos una mañana bastante tranquila con sol Pero a primera hora Mañana va a hacer muchísimo frío Vamos a tener Esta próxima noche mínimas De en torno a 7, 8 bajo cero en zonas de montaña Mira En la zona centro Lo que sería la meseta Entre los 2 y 4 bajo cero Más o menos Para que nos sacamos una idea En general va a helar Bueno, como estamos viendo En todas las capitales de provincia Y por la tarde de mañana Vuelve a estropearse por el sur Acabará viviendo en Salamanca y en Ávila Cota de nieve todavía un poquito baja Pero irá subiendo a lo largo de la jornada de mañana El fin de semana Mejor el sábado que el domingo Y el sábado, sobre todo por la tarde Una, digamos, una nueva pasada de precipitaciones Entrará por el sur El sábado lloverá sobre todo en el sur de Salamanca En el Valle del Tietar Y en la zona del sistema central Pero sobre todo en la cara sur La lluvia también llegará a Valladolid Zamora por la tarde Y menos, curiosamente, en el norte León, Palencia, Burgos, incluso Soria Tendrán el cielo tapado, pero poca cosa Y el domingo, por la mañana todavía bastantes nubes Por la tarde ya empieza a mejorar Y es que el lunes el sol se impone Eso sí, nos quedamos algunos con la niebla Durante la mañana Seguramente tanto el lunes como el martes El frío seguirá Por la noche sigue las heladas Eso lo tenemos garantizado Parece que el mes acabará prácticamente con tintes invernales Pero las máximas, poquito a poco Pasito a pasito, sí que van a subir un poquito Vemos ahí en la gráfica Le va a costar, ¿eh? Le va a costar Esto es como cuando te pones pachucho Y tardas una semana en recuperarte Pues las temperaturas vienen de muy abajo Pero pasito a pasito parece que las máximas se recuperan Arrancan con 5-9 grados Exactamente Y llegamos a los 11 Sí, a partir de la semana que viene Estaremos más cerquita de los 10-11 Que de los 4-5 Claro, es que decías tú Lo propio de la época Pues yo creo que no Estamos por debajo Estos días hemos tenido temperaturas por debajo De lo normal ¿Vamos a remontar? Bueno, vamos a remontar Al menos la semana que viene Pinta un poquito mejor Ya veremos si el próximo fin de semana Vuelve el frío y la nieve Lo iremos viendo Porque es un poco pronto Y si te lo digo Luego no querrás que venga Entonces a mí me Sabes que me encanta estar aquí Y entonces Y nosotros recibir Bueno Y además sobre todo Las previsiones siempre certeras y acertadas Pero oye, tenemos una penita ¿Qué vamos a hacerle? Pues queríamos una temperatura Un tanto de 11, 12, 13 graditos Tampoco pedimos mucho Bueno Pero fíjate que no Que no, se está resistiendo Esta tierra tiene eso Pero también tiene Bueno, qué fotos Qué fotos Venga, vamos a despedirnos El programa de hoy Con algunas de las mejores fotografías Porque son cientos Las que recibe nuestro compañero Con nieve, ¿no? Con nieve Como protagonista Bueno, esto es la granja De San Ildefonso Bonita, sin nieve Y con nieve La cota es 1.300 metros En este caso Y tampoco No ha nevado mucho Pero sí Que se han dejado ver Esos paisajes Aquí estamos viendo La zona de la Sierra de la Demanda Ha nevado mucho En la zona del sistema ibérico Pero sobre todo En la Rioja En nuestra casa Se ha quedado la cosa Un poquito menos A las puertas Menos abundante Pero bueno Aún así Quintana Roo de la Sierra En Burgos Amanecía Esta foto es de esta misma mañana Villablino Con ese paisaje También empezaba a nevar Esta mañana en Villablino Mira, a mí me gusta la nieve Sí, la verdad es que Aparte ahora que se acerca la Navidad Y se acerca la Navidad Mira mis cascaditas Qué mona En los baños de abajo En la provincia de Burgos Nebó En Burgos capital Ayer que venían sus majestades Y bueno Llegó a nevar No cuajó Pero bueno Burgos hizo honor A su nombre De Ciudad del Polo Norte Aquí en España Pensaba Felipe ¿Es esto? Que se iba a librar ¿Cuál, no? Pues no No, bueno La nieve es bonita O algunos opinan Que es muy de postal Poco práctica Pero a mí me parece que sí Que se puede uno divertir mucho Con la nieve Sí, no, la verdad es que sí Bien abrigados La verdad es que sí Y además tú que vienes De tierras cálidas Eso lo hemos dicho alguna vez Hace un poquito menos Cuando nieva Parece que se relaja el frío Efectivamente Como nos relajamos nosotros ya En estos últimos instantes Del programa Andrés Nos vemos el próximo jueves De acuerdo Ya va quedando menos para Ya diciembre será Claro, claro Para iniciar y arrancar Ese mes de diciembre Bueno Que tiene tanto encanto Tanta revolución Ya están las navidades Sí, sí Se nos va 2016 Casi antes se va a adelantar Al Black Friday Esto de la navidad Cada vez va Comenzando antes Pero nosotros seguiremos aquí Al pie del cañón Y por supuesto el tiempo Es una parte importantísima De esa divulgación Que les queremos llevar Hasta sus casas A todos los telespectadores Que nos siguen Fielmente Cada día Así que en directo Te vemos la semana próxima Y nosotros pues en directo Les decimos que mañana Viernes Les veremos de noche Sí, sí A eso de las 10 Estén preparados Porque nosotros Bueno Les Esperarán Grandes sorpresas ¡Gracias!